La magia del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro nuevamente los espera en Mariquita del 17 al 19 de agosto. Con los mejores duetos, tríos, solistas de tiple y canciones inéditas en los 23 años de ese escenario artístico de paz, epicentro cultural del Tolima. Con el auspicio de Organiza Corarte.